Efraín Irujo, Andrés Vardejol, José Cedeño, director del Fideicomiso Hermano de R.D. Vial, Rafael Espinal, y a todos los directores de departamentos, asesores, a los colaboradores que 24 horas, 7 días a la semana, brindan su servicio, brindan su trabajo y sobre todo con ese entusiasmo con que nos reciben a los que transitamos por la carretera hacen que este Fideicomiso sea una de las instituciones más prósperas de la República Dominicana. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente.